Estaba en Cancharani, llevando mariposas, un duen de color verde, estaba bloqueando. Quería un poco de trajo y un poco de música, vuelve a desaparecer una guitarra. Vuelve a desaparecer una guitarra. El duende se hizo mi amigo, quiso venir a Puno. El duende, vete a tu jato, la gata está esperando. Con la sopa caliente y un poco de chuño pudri, vende a desaparecer una guitarra. Vuelve a desaparecer una guitarra. Vuelve a desaparecer una guitarra. Vuelve a desaparecer una guitarra. Estaba en cancha araní, quemando mariposas Un duende color verde, estaba bloqueando Quería un poco de trajo y un poco de música Un duende hasta padecer, una guitarra Un duende hasta padecer, una guitarra Un duende se hizo mi amigo, y quiso venir a pulos Un duende verte a tu jato, la casa te está esperando Con la sopa caliente, y un poco de chuño frutín Un duende hasta padecer, una guitarra 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 Un duende Un duende Gracias.